...y favorecen esta nueva población infantil. El tema es que todo esto cuesta mucho a los niños. Están pagando un coste muy alto. Porque si no salen, sin adultos no pueden jugar. Y el juego es sin duda la experiencia más importante en la vida de una mujer del hombre. Porque jugando nos ponemos los cimientos de todo lo que vamos a conocer, a socializar o saber hacer a lo largo de la vida. Todo esto se aprende en los primeros años de vida antes de entrar en la escuela. Se aprende sin maestros, se aprende sin libros de texto, se aprende igual. Si los niños pueden salir de casa, no pueden descargar las energías físicas, así como lo necesitan. Y tenemos problemas enormes hoy en día con la obesidad infantil, por ejemplo. Que prepara las afecciones antirrotórias, que son la primera causa de muerte en nuestros países desarrollados. Y también hay una relación entre la falta de movimiento autónomo y la atención. Y la atención es un problema enorme dentro del mundo escolar. La vida Tello Escalante, en el mes tiempos. Y la気 바quete es mejor. Como la miserable MANI Media. Así que se meten con un disco, no te reduce de impacto,